Yo reconozco la libertad que todos tienen para expresarse, y reconozco que es un asunto que se tenía que afrontar. Gobernar es un asunto de responsabilidad, ¿de acuerdo? Y por haber tenido por tantos años la tarifa en ese tamaño, por haber tenido, se degradó el transporte en pueblo. A cambio, que lo hagan, tienen derecho. A cambio, a cambio de eso, les daban concesiones. ¿No hay marcha atrás? No hay marcha atrás, claro que no, no hay marcha atrás. Ya se publicó, y yo veo, sí, hay trasfondos políticos de los protestantes, ¿verdad? Ubiquen quiénes son los protestantes, y ubiquen quiénes son sus jefes. Ubiquen panistas, ahora priistas, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan. Iremos nosotros siendo muy respetuosos de toda la protesta social. Nunca en mi gobierno se criminalizará la protesta social. Nunca, 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 nunca. Yo no me equivoco en eso, no soy Moreno Valle, que metí a la cárcel.